Ay, están perezosos, a ver levanten esa cara para poderlos filmar ¿Dónde están esos niños tan lindos? A ver, ay Estás mordiendo, estás mordiendo a tu hermano Ay Y miren esta niña Ay, duerme placidamente Y este otra vez Ay, 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 ay Ay, miren eso Y ese mono, a ver, ¿qué hace ese mono? La cabeza de ese mono, ¿dónde está? ¿Dónde está la cabeza del mono? Ay, llegó la mamá Llegó la mamá, sí Dale, despierte a esos muchachos, a ver si Si se les puede fotografiar bien Ah, pasó Pasó, niña Ay Los cuantos buenos lengüetazos y ya están despiertos Ay, mi negro hermoso Ay, mi negro hermoso Ay, a ver, levántese, negro, levántese Ay, ay Ese es el primero que ataca por comida Ay, así es el primero que he colocado en el corazón Y ya está despiertos, después de la muerte Ay, así es el primero que he encontrado en el corazón Ay, así es el primero que he encontrado en el corazón